Arrime ese más pa'ca, aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado, anda dando boltereta Y ningún daño le hará, estar donde las papas queman Y ningún daño le hará, estar donde las papas queman Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa mal, no se abrocará, pasa más su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa mal, no se abrocará, pasa más su dignidad La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde Usted que era el más pelado, se quiere adueñar del baile Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa mal, no se abrocará, pasa más su dignidad No hay chicha ni limona, se lo pasa mal, no se alocará, pasando a su dignidad Si queremos más fiestotas, primero hay que trabajar Y tendremos patoitos, abrigo pa' ni a mitad Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás La cosa va pa' delante y no piensa regular Usted no es mal, no hay chicha ni limona, se lo pasa mal, no se alocará, pasando a su dignidad Usted no es mal, no hay chicha ni limona, se lo pasa mal, no se alocará, pasando a su dignidad Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal Si aquí le bajito el poncho, no tengo ningún puñal Y si sigue osciconeando, le vamos a expropiar La pícola y la lengua, pícola y todo lo demás Usted no es mal, no hay chicha ni limona, se lo pasa mal, no se alocará, pasando a su dignidad Usted no es mal, no hay chicha ni limona, se lo pasa mal, no se alocará, pasando a su dignidad Usted no es mal, no hay chicha ni limona, se lo pasa mal, 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 se lo